Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les quería comentar que recibí varios mensajes de ustedes por Instagram, por Facebook y por también el canal acá en YouTube con el mismo alrededor del mismo problema, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un video, espero que les sirva, ¿no? 5 tips para reducir la disonancia cognitiva La disonancia cognitiva es cuando tenés dos creencias, dos pensamientos, dos actitudes conflictivas que son inconsistentes una con otra en relación a una conducta que tenés que tomar, una decisión que tenés que tomar Entonces cuando tenés dos ideas conflictivas es muy difícil tomar la decisión Por ejemplo en el caso del abuso narcisista es muy difícil para la persona que es abusada tomar la decisión de irse, entre otras cosas por el tema del vínculo traumático que eso yo hice un video, se los pongo acá para que lo vean pero esto trae, el vínculo traumático lleva a la disonancia cognitiva donde es muy difícil tomar la decisión, eso les pasa a todo el mundo y es muy normal ¿no? Entonces no se sientan mal si les está costando tomar esta decisión o si dudan mucho, si están muy confusos entonces es parte normal, o sea, a todo el mundo le pasa de estar en una relación abusiva, ¿no? Ya es un gran paso pensar que uno capaz que tiene que tomar una decisión y hay gente que pasan décadas y desecadas y no se da cuenta y hasta que si no pasan cosas gravísimas recién ahí Entonces es muy importante que sepan que es algo muy bueno que ustedes tengan esta confusión porque es normal, o sea, es bueno que tengan la idea de dejar a la persona que es abusiva y que sea, o sea, no, o sea, hay veces los amigos o las personas que no saben de esto dicen Eh, pero yo no entiendo cómo todavía está, cómo no la deja, cómo no la deja, ¿no? No es tan fácil porque hay un vínculo traumático Entonces estos cinco puntos los van a ayudar El primero es llevar un diario en donde uno va escribiendo todos los sentimientos las cosas que van pasando, cómo me sentí, qué es lo que pasó Cuando está confuso lo escribís todo, lo volcás, la palabra escrita y después leída con tu letra es algo que es mágico porque uno después lo ve escrito y dice Yo escribí esto, o sea, esto pasó porque hay mucho gaslighting y la luz de gas es lo que hacen los manipuladores Se manipulan, agarran un poquito de verdad y la rodean de mentira y vuelven a reescribir la historia de una forma de que no es lo que pasó Entonces tanto te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten que vos te lo terminás escribiendo Entonces cuando vos ya lo tenías escrito y vos volvés a ver lo que realmente sucedió Vos decís, no, esto pasó Entonces es para eso de decir, no, yo escribí, esto pasó y esto es lo que realmente pasó No es lo que después el abusador empezó a decir con mentiras y con cosas que le convenían a él echándome la culpa a mí, no Entonces esto es lo que sucedió Entonces vos vas ahí y yo me sentí así, me sentí triste, me sentí defraudada, me sentí confusa Lo que sea, como sea que se hayan sentido, pónganlo Las situaciones que hayan vivido, traumáticas, cosas feas, cosas raras, cosas que no comprenden En donde se sienten capaz sin ningún sentimiento, no saben describirlo Pero para eso hay unas, si lo googlean, hay unas ruedas de sentimientos que se llaman feeling wheels O en gato ya no deben estar también la rueda con todos los sentimientos Te dicen por ejemplo de enojo, entonces te dicen frustración, enojo, todas las relacionadas con esas Que le dicen sentimientos negativos, que no son negativos en realidad Lo que pasa es que es útil expresarlos, todos los sentimientos son buenos para mí Es una forma de decir que dicen negativos porque no es alegría Pero bueno, la vida es así, también nos enojamos, también nos ponemos tristes Y eso hay que expresarlo porque lo que no expresás después te ataca de otro lado De forma de ansiedad o de otros problemas, de obsesiones, lo que sea Que no los podemos manejar Entonces si uno maneja sus sentimientos cuando van aflorando Es la forma más sana de hacerlo Entonces si vos podés anotarlo en ese diario, es buenísimo eso El punto número dos es, sigue con el tema de anotar, ¿no? Pues son esos dos nada más Hacer una lista en donde vos ponés punto uno Esto sucedió, clarito y corto, ¿no? Me hizo tal cosa Eventos que han pasado, cosas que sucedieron En donde vos te sentiste horrible, mal, degradada No vista, no visto, poco respetado, ¿no? Lo que sea, cosas que vos sentiste que fueron malas para vos Que no fue una buena cosa que sucedió en la relación Sea lo que sea, cosas malas que te hizo el abusador Todo será punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro Y va juntando Cuando vos después vas a ese papel y lo ves Es shockeante Porque es como una lista en donde te recuerda lo que pasó Cuando en realidad vos tratás de hablar con el abusador Por ejemplo, como dije antes Te lo va a tratar de cambiar la realidad Te va a tratar de decir que fue distinto Que vos estás equivocado, que fue tu culpa Pero si vos lo tenés anotado Si vos ya lo tenés anotado Entonces la cosa cambia Porque vos vas y chequeas y ves lo que sucedió Otro punto que yo digo es Observar y ser mindful O sea, estar con mindfulness Estar en el momento tanto De darse cuenta de lo que uno siente Observar como uno se siente Estar al tanto de lo que uno siente Porque a veces Estamos con el foco puesto en el abusador Y no en nosotros Entonces perdemos la idea de cómo nos sentimos Vos estás feliz En una relación tenés que estar bien Tenés que estar tranquila Cómoda Calma En paz Todas las cosas que no pasan En una relación abusiva Tenés que estar de una forma querida Tenés que sentir segura Cuidada Cuidado Tenés que sentir calmo Tenés que sentir como que existís Como que podés ocupar un lugar Como que sos una parte importante De la relación Lo mismo en un trabajo Tenés que sentir respetado Que tenés tu lugar Tu espacio Esto es más para el mobbing O para relaciones de amistades Tienen que ser igualitarias Tenés que tener Los mismos derechos Vos tenés que tener El espacio Como para que el otro te escuche Y realmente te escuche Y te conteste De una forma Que sea aceptable Buena No tenés que ser manipulado Vos ¿Cómo te sentís? ¿No? Estar al tanto A cómo te estás sintiendo Eso ayuda mucho Estar rechequeándote Continuamente Como Acá me estoy sintiendo mal Y escuchar A tu Digamos Tu instinto ¿No? Tu instinto que te dice No Hay algo mal ¿No? Otro tema es Cuando estás con amigos De siempre ¿No? Esos que son buenos amigos ¿Te sentís como Sin que no sentís nada? ¿O te sentís como Que estás distanciado Que estás distinto Te sentís como que Cambiaste mucho A lo que eras antes Como que sos otra persona Que no podés Lograr esa luz Que tenías antes Esa energía Te sentís como que Las otras Tus otros amigos Hablan de cosas Que vos ya Ni siquiera considerás Posibles Que vos decís Yo nunca podría hacer eso Con mi pareja Te sentís como que Te das cuenta A veces cuando uno Está solo con sus amigos Se da cuenta De toda la libertad De toda la libertad Que perdió Del control Que está siendo Tenido sobre uno mismo Por el abusador De la poca libertad La poca alegría Que está viviendo ¿No? Cuando se contrasta Con sus amigos Y ve Lo que está pasando Ahí es como que También eso Ayuda mucho Para la decisión Y después Tomar decisiones Eso me llegó Al último punto Que es tomar decisiones Es parte de la vida Y es algo que Tenemos que hacer A veces son decisiones Que estas Puede ser la decisión Más difícil Que puedas tener En toda tu vida ¿No? Puede ser la decisión Más dificultosa Que jamás vayas a tener Porque te digo Que esto es como un Es un Golpe terrible Para cualquier persona Estar en una relación Abusiva Es algo muy difícil Es algo que capaz Que nunca más Vas a tener que pasar Y que Entonces Esta es una decisión Que va a ser capaz La más difícil Y Y sabe que está bien No te sientas mal Porque Que no estás tomando La decisión ya mismo Esto lleva un tiempo El darse cuenta A veces Ir a terapia Ayuda muchísimo Entonces Darse cuenta Que A veces Hay que tomar Decisiones Difíciles En la vida Y a veces Nos toca Uno piensa Que a veces Está exento Que no nos va a tocar Pero si A veces Nos toca Y más Si tenés hijos Por ejemplo Tenés que hacerlo Por tus hijos Porque a veces O si sos Religio Si tienes una religión Estás en una religión Que dicen No, no te divorcies Por ejemplo Inclusive Está en la Biblia Esto Así que No Estar con personas Que son tóxicas Hace mal Porque tu propia alma Es importante Tu propio ser Es importante Tu salud mental Es fundamental Para la salud mental De tus hijos Vos tenés que estar bien Para que tus hijos Tengan un modelo Saludable De persona A la cual imitar Los hijos Los hijos No se fían Por lo que vos No van a hacer Lo que vos digas Van a hacer Lo que vos haces El ejemplo Con los hijos Es a través De la acción Del comportamiento No es a través De lo que uno dice Entonces Lo que te ven Tus hijos hacer Es lo que ellos van a hacer Si ven que vos Te ponés firme Te cuidás Juntás fuerza De donde no sabés Que tenías Y te cuidás Haces todo el trabajo Que tenés que hacer Para estar bien Vos Dándote importancia Vos Ellos el día de mañana Se van a dar importancia Ellos No van a estar esperando Que otro les dé importancia Que otro O sea Van a saber cuidarse Vos lo que querés Es que tus hijos Se sepan cuidar Ellos Entonces Vos Cuídate vos Empezá por vos mismo Y hacerlo Entonces Sabés que Estas decisiones difíciles Son partes De Son parte De De estar en una relación abusiva Y hay que tomarla Y bueno Espero que esto Te haya servido Cualquier pregunta Por favor Déjenmela abajo En los comentarios Yo estoy Subiendo ahora Una vez por semana Me gustaría subir Más seguido Pero bueno No puedo Así que Suscríbanse Denle like al video Si les gustó Y Nos vemos en la próxima Cualquier pregunta Ya saben Déjenmelo saber acá O me mandan un mail O van a mi página De Eclecticalu Que es mi otro canal En inglés Se pueden suscribir ahí También si quieren Y Solo que hablo en inglés Y ahí tengo la página Y hay un grupo Que es de terapia grupal Y ustedes pueden pedir Y solicitar Para ser parte del grupo Donde podemos conversar Con otras personas Somos poquitos todavía Pero si quieren entrar Yo me fijo Quienes son Más o menos Y hay No que sean respetuosos Que realmente Estén con este tema Si se puede hablar En un entorno Seguro Y bueno Pídanme entrar En ese grupo De terapia grupal Que está en la página De Eclecticalu También por Instagram Síganme Si les interesa Está en inglés Lo que pongo Porque lo empecé En inglés Hace rato Pero bueno Este Y también Síganme acá En terapia grupal Que es todo castellano Así que bueno Dejo mis datos abajo Si se quieren contactar Conmigo Mi página Que es Eclecticalu.com Y bueno Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Chau